Este domingo los argentinos vamos a las urnas para votar en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Implementada en 2011, esta instancia ofrece la posibilidad de elegir candidatos dentro de los espacios. Como básicamente los candidatos ya están definidos, en este caso va a servir como un pantallazo, una foto del respaldo que tiene cada uno de ellos de cara a las elecciones generales del próximo 27 de octubre. En la contienda nacional todo parece estar polarizado entre el espacio de Juntos por el Cambio con la fórmula de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto y el frente de todos que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto, mucho depende de lo que suceda en la provincia de Buenos Aires. Y hay aquí otro dato clave. Este domingo también hay paso en aquellos distritos que no desdoblaron. La ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Catamarca y atención, también habrá elecciones generales en Santa Cruz. Aquí se va a definir quién gobierna la provincia durante los próximos cuatro años. Pero volvamos a la madre de todas las batallas. Volvamos a la provincia de Buenos Aires en la que se juega nada menos que el 37% del padrón. Las proyecciones no son favorables para María Eugenia Vidal, que aspira a revertirlas, apelando a dos pilares claves. Por un lado el nivel de participación y por otro el corte de boleta. Aquí se propone derrotar al candidato del Frente de Todos, el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, que tiene como objetivo una nueva victoria del peronismo en la provincia, partido que gobernó desde 1987 hasta el 2015. El panorama parece más alentador para Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Allí aspira a lograr una reelección y también una nueva elección para el PRO, que gobierna la ciudad de Buenos Aires desde 2007. Como verás, hay mucho, mucho en juego este domingo. Y por supuesto, el análisis, las repercusiones y todos los resultados los encontrás en tn.com.ar.